Me siento tan linda como el mismo cielo Se puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que me mirabas, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, prediqué mi nombre Me dijiste tú y yo y después te hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, de bellas y hermosas Bueno, y como he hecho lo que eres, como un ángel No sé románticas y género Por un toque de la hermosa y te pregunto ¿Y cómo se llamas? Ahora me ves a ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? Y a ti te debí ¿Como he hecho que ya vienes? ¿Cuál es tu gusto? Un poquito más Falta su aliento Y dime que opinas ¿Crees que existen las horas en esta actividad? La verdad es que yo soy Habrá un pedido aquí No esperé tus penas, no sé que una vez a quien me ha latimado Si tu corazón fuera con el vestido, no hay que ser humano Porque a mí lo creo, no cualquier oído, hay que ser lo robado Y esa razón, házame de mí No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser Y como dice No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser